Por cosas que han pasado y hemos superado Los juegos, los secretos, los momentos contentos Los sobrenombres tiernos que serían cursos Y de no ser por esto que sentimos Que nos mantuvo siempre unidos Y en sus tiempos libres hace que el mundo tenga sentido Estoy tan confundido, no sé si llorar Molestarme o sentarme a pensar Buscarte o solamente esperar Sigo dudando que en algo sirva rezar Y he llegado a pensar que Dios no existe Dios es bipolar Y aquí estaré con tus fotos en mi memoria Quizá con una nueva novia Pensando en ti El tiempo se me herida de manera obvia Aunque ninguna herida suena sin dejar cicatriz Quisiera tanto tener la voz de un cantante Para no solo recitar sino cantar Pues mi única defensa es explicarte este malentendido Dame otra oportunidad y juro querrás envejecer conmigo Esto es como caminar en círculos por horas Como ver a un gato perseguir su cola